hola amigos soy electro budista artista ilustrador colombiano hoy les quiero traer un poco de los proyectos que he hecho durante esta pandemia durante el confinamiento mostrarles un poco de ese proceso de trabajo en los que he estado digamos involucrado es el primer proyecto que les quiero compartir es una máquina del tiempo es decir un aparato para viajar en el tiempo entonces este aparato es una máquina del tiempo seguramente ustedes van a decir como ok no es una máquina del tiempo es una libreta pero déjenme explicarles por qué es una máquina del tiempo entonces normalmente a mí me gusta llenar las libretas con dibujos en tintas y como en lapiceros esferos bueno como lo puedan llamar bolígrafos y luego dibujos lineales de este tipo no hay como que ya no me lleno muchas muchas libretas y las he llenado durante muchos años está por ejemplo es de diciembre 2014 entonces lo que hice durante esta época de pandemia al tener pues un poquito más de tiempo es hacer algo que siempre en el momento de hacer estas imágenes me ha parecido chévere que es básicamente aplicarles color así que pues con la idea de hacer los dibujos como en diferentes cantidades pues uno no sé o no tiene el tiempo suficiente para aplicarles color etcétera etcétera entonces lo que hice fue tomar una libreta del año 2010 que estaba básicamente en el mismo estado en que les enseñe la otra con dibujo lineal y completarles todo el color si hacer el todo el trabajo de de trabajo en acuarela es decir hacer todas las páginas como originalmente las tenía pensadas en términos de imagen si es decir no solo línea sino en full color entonces porque esto es una máquina del tiempo porque el dibujo a diferencia de la fotografía que sólo captura como la apariencia de las cosas en determinado instante el dibujo captura todo lo que uno estaba sintiendo en ese momento es decir es como una especie de diario en que uno recuerda cada trazo y sobre todo el cerebro se conecta de una forma muy extraña con el tipo de persona que uno era en ese momento o sea yo puedo ver aquí las líneas los trazos y luego con el color que le aplique como ir a esa parte de mi cerebro que tiene almacenada la persona que yo era en el año 2010 y eso es algo increíble del dibujo o sea tiene una capacidad de memoria decidir yo recuerdo esta esta mesa cuando la dibujé recuerdo la sensación que me daba los objetos que ahí estaban los colores la luz que le pegaba recuerdo el instante lo que yo sentía cuando cuando la dibujaba lo que pensaba no sé de la vida en ese momento entonces es muy loco porque es como como una fotografía capturada pero pero en vez de simplemente el tiempo y el espacio también es como si tuviera una información adicional de de cuál era la emoción o el estado de la mente en en ese momento entonces pues voy a pasarles un poquito más lentamente para que vean pronto las imágenes son imágenes pues de tipo random si pensamientos o cosas que veía ahí o cosas que quería dibujar no tienen un orden en particular y pues adicionalmente el ejercicio de pensar el color digamos con una diferencia de evolución técnica de 10 años es increíble porque pues me permitió llegará a ciertas cosas que honestamente en la época no lo hubiera podido hacer algunas combinaciones de colores en este caso por ejemplo son colores que yo mismo fabricó en ese momento pues no no era tan experto fabricando mis propios colores básicamente usaba como unas paletas mucho más predecibles y ahora esto tiene una calidad muy personal muy muy auténtica muy digamos muy electro budista así como una cierta elección de colores pasteles con paletas vibrantes que en esa época pues de pronto no lo tenía tan tan consolidado entonces pues les quería compartir este proyecto es uno de varios proyectos que les iré compartiendo y pues la invitación a todas las personas que dibujen ya sea de forma bueno por ejemplo esto que veo aquí como una especie de paloma y desangrada pensar en ese símbolo de paloma de paz que es tan vigente y que ha sido tan vigente a pesar de ser tan cliché pues nos sigue acompañando tristemente hasta el día de hoy la invitación a todas las personas que dibujan y que no dibujan a que se hagan un diario o una bitácora de dibujos porque es impresionante lo que lo que genera en la memoria hacer un trazo hacer un una línea no 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 necesariamente tienen que ser composiciones elaboradas y nada pueden ser rayas y pensamientos y mapas de ideas formas de organizar la información una lista de mercado pueden hacerlo pero pero si la hacen de esta manera creativa y la guardan en el transcurso de unos años van a ver que es un documento increíble con unas cualidades que no tiene ni la fotografía ni el vídeo no porque como les digo esos medios capturan la la forma y la apariencia de los objetos y de las personas pero no no realmente las sensaciones como lo hace el dibujo entonces pues bueno esto fue una forma también de aprovechar el tiempo de confinamiento de tener una disposición un poquito más activa respecto a a los propios proyectos de hacer una revisión de temas del del pasado no de como ver y revisar los propios proyectos entonces pues imagínense también todas las libretas que en 10 años hay como esta esta que es de 2014 en algún momento también tendré que revisar y ponerle color y posiblemente sea en 10 años no como en 2024 y recordar aquí el tipo de persona que era lo que estaba haciendo como en la ciudad donde vivía que en este momento vivía en en puerto colombia en en la playa en el caribe entonces pues eran otras otras ideas otros pensamientos entonces en ese momento pues recordaré entonces esa es la invitación queden atentos a a ver más contenido de los proyectos realizados durante la época de pandemia y y y y y y